La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Para siempre se había acabado Déjenme llamar la letra que me quedaba Corriéndome fui pa' casa como una bala Pa' contar a mi Carmela lo que pasaba No sé qué tiempo llevaba el reloj sonando Pero desperté del sueño y vi que estaba llorando Cuando yo supe de aquel suceso Me dije pa' mi adentro, qué asco de perra mía Como si no fuera ya bastante Tener que tirar pa'lante desde que amanecer día Era una fría madrugada Cuando por las emisoras aquello se confirmaba Como todo el mundo ya se temía La historia se repetía en el levante paño Era como revivir el pasado Porque hace muy pocos años Lo mismo ya había pasado Cuando aquellas inundaciones Dejaron muchas regiones Chumbían la desoración Pero que nadie se apure ni se acojone Que han dicho los del gobierno Que pa' asustarse no habrá razones Que todo el mundo esté tranquilo y esté calmado Que pasos los presupuestos y los impuestos son elevados En una rueda de prensa que ha celebrado El ministro Goma Pública ha declarado Que ya tenemos problemas solucionados Ha dicho que cuando lleguen los aguaceros Reparten gotas de agua Para agua y su barquero Con lo de la rebaja No vea que eso fogón Por poco no me muero Buscando un pantalón Más de cuarenta raza Me llevaría yo Y todavía me duele A mí los callos de un pisotón Pero al probarme Todavía fue peor Ni pa' delante Ni pa' atrás Andaba yo A los bomberos Mis parientas los llamó Porque no había que atascar O en el probador Al estribillo Al estribillo Tenores Segunda Tiano Quieto El estribillo está en el libreto Con una avioneta El ruso hace color Un gaso de Alemania Un gaso de Alemania Sin autorización Segunda Tiano Tiano Quieto El estribillo está en el libreto Con lo de la rebaja No vea que eso fogón Por poco no me muero Buscando un pantalón Más de cuarenta raza Me llevaría yo Y todavía me duele a mí Y todavía me duele a mí Los callos de un pisotón Pero al probarme Todavía fue peor Ni pa' delante Ni pa' atrás Andaba yo A los bomberos Mis parientas los llamó Por que no había que atacar Por que no había que atacar En el probador Al estribillo Al estribillo Tenores Segunda Tiano Quieto El estribillo está en el libreto Con una avioneta En Rusia se coló Un gaso de Alemania Sin autorización Cuando le preguntaron Dijo a la autoridad Que se estaba guiñando Que no podía aguantarse más Pa' qué puñetas se dirá Pregunto yo Tanto adelanto Como tiene esa nación Por que si mete La primera del tirón El tío se caga En el cuarto baño De formación Al estribillo Al estribillo Tenores Segunda Piano Quieto El estribillo está en el libreto Siempre mantuve yo la esperanza De que con la democracia Se acabará el centralismo Pero sigo desilusionado Después del tiempo pasado Viendo que todo es lo mismo Porque si antes No es lo mismo Y hasta no discriminaba Lo que por Madrid Mandaba Hoy se olvidan del gaditano Los poderes sevillanos En la misma proporción Todo se muestra continuamente Olvidándose de caer De forma tan evidente Ese Obra maquetología Vemos en Andalucía Y se llama TeleSUR Que además de la tele Otras cuestiones Son las que a mí me boquean Porque no encuentro yo Las razones Como esa negativa Los gaditanos El poder llegar a vuelva En un poco tiempo Cuando queramos Las expo no vestido Será un pelotazo Según todas las previsiones Un negociazo Pero sacarán provecho Solo unos cuantos Si a expo Le llaman ellos Autonomía Yo digo Pa' mi adentro ¡Despelar Andalucía! Cuando me he visto Pa' ir al trabajo No ve a la que yo paso Por culpa de la gordura Porque me está chica Toda la ropa Y siempre la llevo rota Por esta mala lesura Barco Mis reles Con madroquines Por mucha vuelta que doy No encuentro yo casetines Y si Te hablo de los pantalones Hay que tener dos tirantes Pa' poderlos sujetar Y es que Con este cacho barriga Que alguien a mí me diga Dónde busco una correa Esta Que veta en esta falaria Uno de la funeraria Que la tuvo que prestar El botón de la camisa Que aquí me falta Es porque cuando me agacho Pa' coger algo Siempre me sarta Al ponerme la chaqueta Por la mañana Me cuesta tanto trabajo Que se me salen las alborrachas Y luego Si la parienta quiere jaleo Yo sudo la gota gorda Y los cachoteros Porque por mucho que busco No me la veo Y como niego Cargadao de los astilleros Hace más de cinco años Que no me suba ropero Por lo menos diez veces Desde la transición Pase a las papeletas Nunca ha faltado yo Entre las generales Y la municipal Parejo una pelota Que yo me muera Libreto Cuenta que don Felipe Además del villar Que la gente domina De forma bajista Dice lo que el ambito Que va de campeón Y hasta me lo compara Que yo me muera con caparro Yo no discuto Que todo esto sea verdad Porque de torre y caballos No sé na Yo solo veo Que seis años lleva ya Y por todos lados Tiene peones sin colocar Al estribillo Al estribillo Tenor Segunda Piano Quieto El estribillo Está en el libreto Venga Venga Olvida ya la dieta Mandala a ser puñeta Y sigue mi consejo Ejo Ahora se llevan los gorditos Los cuerpos rellenitos Sin huesos ni te llevo Ejo Corre Apunta mi receta No sea más un caleta Si no No te la dejo Ejo Síguela Al pie de la letra Que servirá Para probar En el desayuno Sicharrones Huevos fritos Con chorizo Picantito Y mucho pan A las tres de la tarde Una perola Da visuela Con babeta Y de tintuna Arpa Huevos con la noche Un buen puñero Cuatro litros De gafas Y dos platos De pringas Yo tenía Una colitis Tremenda Un día Empieza Que fui al agua Par Y aquí al medio Por el caminca Se sentí por mi cuerpo Una cosa fata Y no veas Como yo corría Por culpa La carga Por el tobogán Yo te juro Yo te juro Por lo que más Quiera Que el agua Del par Que hubo que cambiar De pronto Se me suelta La tripita Paralala Paralala Los gases Me producen Ruidito Paralala Paralala Lo vea Tu capuro Más grande Tuve que pasar Y no porque mi suegra Se empeñó Cinco días Se llevó La pesada Yo me quiero bañar Llévame a la guapa Llévame a la guapa Quisiera ser Como Miguel Boyer Para comer Mejillón de Isabel Quisiera ser Como el Chico Joaquín El que acertó Los seis de una vez Para tener Un barco y un chalet Con un jardín Como el de Falcón Y no ponerme A pecalizar los bloques Porque te puede pegar Un revalor Yo soy la faraona La lola Decía la pobrecilla No me embargue a mí La casa Yo guasa Y llévate a la pescailla Que puede ser Que algún día Sol se haga Me toque la primitiva Entonces voy a cantar De caralla Sufe, mamón Que tengo musaguita Me voy por ahí Que está tu nombre la quita Sufe, mamón Que estaba asustadita Porque no iba a tener Al bautizo Al bautizo de loita Sobaco Hasta flip, 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 flip Dos matamoscas a lejir Es que matan los mosquitos Es que los tirojos de por aquí Flip, 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 flip Dos matamoscas a lejir Por eso siempre vuelo bien Cuando yo escucho que alguna pibita dice El gordo no puede El gordo no puede La cuento yo de mi parienta Cuando dice Gordito, gordito Qué felicidad Será que le doy calor Cuando hace frequido Conmigo se duerme Toda noche calentito Y cuando llena el calor No hay tanta sombrita Que ni la sombrilla Pa' la playa lleva Un, dos, tres Baño, negociazo Que es el carnaval Esto parece una multinacional Si una cirigota pasa a la final Seguro que todos la quieren grabar Izquierdo, izquierdo Doña, doña ¿Quién será el que me grabe a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Por si acaso tiene mi mujer Tres casetas Preparadas Y si fallan los antenas Tres Otra vez Otra vez Que me grabe en Radio Popular O en la C O en la C Una lo quiere largo Otra lo quiere corto Una lo prefiere flaco Otra lo prefiere gordo Una lo quiere blanco Otra lo quiere negro Una lo prefiere calvo Otra lo quiere con pelo ¿Por qué será que los gorditos Ligamos foco? Cuando me hago yo esta pregunta Me como el coco ¿Será porque con tantos kilos Me muevo poco? Y pa' encontrarme yo la colita Me vuelvo loco La ciudad donde vivo Reluce Llegando febrero Porque cae y rebosa De brujo De gracia y de sal Sinigota Con farsa y coro Para cantarte Siempre estará Recorriendo tus calles Y plazas En el carnaval De la viña Tuntales Pasando Por Santa María Paso doble Cumple y canquillo Sonando al compán De tirante Llegó la alegría Como el platillo Que anunciará Que en mi caba Y se viste de gala En el carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval de mi tierra Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval sin igual Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval De mi tierra Para cantarte Que estaré Carnaval, carnaval A tu vida Nunca faltaré Nunca faltaré Who as well Quang y canta Chucha Quang y canta Chucha Chucha Partido Toma No 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 ¡Gracias!